Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. El marido, por el bien de su familia, acudió al hospital y allí se enteró de la espeluznante verdad sobre. La historia de hoy tiene un argumento similar. Disfrútala. El gemido de mi sobrealimentador, bombeando aire comprimido al colector de admisión de mi motor, era más fuerte que los rápidos latidos de mi corazón. Me sorprendió que mi corazón pudiera latir en este estado. Las lágrimas que brotaban de mis ojos me dificultaron las cosas. Para ver. Pensé que debería reducir la velocidad antes de derribar lo único en este mundo que podía llamar mío. Cuando la aguja de mi velocímetro volvió a la zona legible, escuché las sirenas nuevamente. Supongo que pensé que la policía se daría por vencida cuando pasara de 140 millas por hora. Aquí no hubo suerte, que todo se vaya al carajo, pensé. Me detuve a un lado de la carretera y dejé que me llevaran a prisión. Quizás el tiempo en prisión me ayude a alejarme de la pesadilla en la que se ha convertido mi vida. El policía se detuvo a mi lado. Es extraño, pero no sacó un arma, simplemente caminó hasta el auto. Jesús, Grant, soltó. ¿Te das cuenta de lo rápido que ibas? Era Fred Laibli. Fred y yo crecimos juntos, fuimos amigos la mayor parte de nuestras vidas hasta que él se convirtió en policía. Me preguntaba qué efecto tendría en las amistades si me convirtiera en un spíder conocido. Hoy, supongo que debería decir que me convertí en un delincuente porque en algunos estados, incluido el mío, conducir a más de 150 millas por hora en una vía pública es un delito grave. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Fred estuvo en el hospital antes. Cuando llegué allí, era difícil de creer, dada mi condición y apariencia actual, que hoy comenzaba como el día más feliz de mi vida. Estuve en el hospital durante la noche después del nacimiento de mi tercera o primera hija, según cómo se cuente. Anoche me enviaron a casa porque estuve allí todo el día y toda la noche. Hubo complicaciones con el parto, nada que pusiera en peligro o cambiara la vida, solo unos pocos problemas, como dijeron. Es posible que hayan surgido problemas porque mi esposa, Bonnie, tenía más de 35 años. Resultó que Brandt, nuestro hijo, tenía una hernia inguinal. No fue realmente grave, pero requirió cirugía. Y aunque la cirugía en un recién nacido parece realmente aterradora, ocurre con más frecuencia de lo que la gente piensa. Esto es especialmente cierto ahora que nacen más niños de madres mayores. Mayor es cualquier persona mayor de 30 años, y mi esposa definitivamente tiene 30 años. De hecho, tiene 36 años y nunca ha sido la persona más sana que conozco, pero la amo como si no hubiera un mañana. Hoy me levanté y me vestí para la ocasión con la camiseta que pedí para mostrar mi orgullo. Ahora, cuando la miro, comprendo que simplemente está mostrando mi credulidad y estupidez. La camiseta era del mismo color amarillo brillante que mi Mustang. Tenía una gran carita sonriente con la lengua fuera debajo de la carita sonriente y en la parte posterior de la camiseta estaba escrito, mi nombre es papá. Como era un tipo bastante conservador, nunca usaría nada tan brillante. Incluso el color de mi coche era inusual para mí, estaba buscando un Mustang negro cuando lo compré, pero después de conducir este auto, simplemente no pude devolverlo. De todos modos, mientras me sentaba en mi auto y lloraba, me di cuenta de que yo, y no la camiseta, era la broma. Yo era el único que podía ser ridiculizado aquí. Recuerdo que hace unos años, cuando nació mi hijo menor, Fred dijo, me di cuenta de que había estado atado durante al menos 18 años. Tenía 18 años por delante para pagarlo todo y ponerme en último lugar. 18 años de dejar mis sueños y anhelos en un segundo plano. Me volví un poco loco. Me miró como si supiera por lo que estaba pasando. Me deprimí mucho y tuve que ver a un psiquiatra, continuó, y luego Grace y yo tampoco estábamos pasando el mejor momento. Estaba pasando por la versión masculina de la depresión posparto. Ni siquiera tiene nombre, pero muchos chicos lo pasan. Simplemente no entiendo cómo puede sufrir esto, dije. Me sequé los ojos. Fue vergonzoso dejar que otra persona me viera con lágrimas corriendo por mi rostro. Bonnie está realmente preocupada de que salgas así del hospital, dijo. Porque no te acompaño de regreso, Fred. Solo quiero ir a casa para ordenar mis pensamientos, dije. Si lo permites, solo quiero ir a casa y pensar. Prometo conducir por debajo del límite de velocidad. Incluso puedes acompañarme si quieres. No es necesario, Grant, dijo. Hasta luego. Ten cuidado. Se puso esas extrañas gafas de sol de espejo que solo usan los policías, volvió a subir a su coche de policía y condujo de regreso en dirección al hospital. Llegué a mi casa y detuve el auto. Entré a la casa que había compartido con Bonnie y nuestras dos hijas durante los últimos 11 años. Yo tenía 23 años y Bonnie tenía 25 cuando nos mudamos aquí. Conozco a Bonnie y Franklin desde hace 11 años. Éramos casi completamente opuestos, pero éramos perfectos el uno para el otro. Incluso en ese momento todavía estaba esperando que ella entrara en casa y me dijera que todo estaría bien. Pero no todo estará bien. Todo se derrumbó. Las cosas nunca volverán a estar bien. Pensé en tomar una cerveza y sentarme en mi porche, pero no soy así. Necesito movimiento para pensar. Bonnie cree que sentarse y relajarse es la mejor manera de reflexionar. Solo podía quedarme quieto cuando ella estaba a mi lado. Subí al dormitorio que habíamos compartido hasta ese momento. Cogí un par de pantalones cortos para correr y me los puse, junto con otra camiseta. El amarillo lo tiré a la basura. Agarré mi iPod y salí a correr por los senderos detrás de nuestra casa. Mi nombre es Bonnie Martín y me siento vacía. Yo también, cuando obligué a Grant a quedarse en casa y no ir al trabajo para poder pasar la noche. Incluso hasta hace nueve meses, cuando quedé embarazada, teníamos una intimación andante. Como lo llamábamos, al menos una vez al mes. Esto se sumaba a nuestra ya vibrante vida nocturna. El único problema era que no podía quedar embarazada. Quería esto en el peor sentido de la palabra. Sobre la intimidad que quería, necesitaba sentir la pequeña criatura creciendo dentro de mí que era una combinación de nuestros genes. Cuando di a luz a Marie, todo el embarazo fue terrible. En primer lugar, fui una gran decepción para mis padres. Nunca esperaron que fuera yo quien quedara embarazada sin estar casada. Me dejaron vivir con ellos y me ayudaron, pero la vergüenza en sus rostros nunca desapareció. No me malinterpretes, ahora aman a todas mis hijas, pero la decepción fue en mí. Entonces, ahora que estaba casada con Grant, quería que pasáramos por la experiencia de tener un bebé juntos. Fuimos a los médicos y nos enteramos de la terrible noticia. Ambos estábamos extremadamente sanos, pero Grant tenía poco material activo. No era imposible para mí quedar embarazada, pero requeriría mucha suerte. Entonces, lo intentamos durante aproximadamente un año más y luego adoptamos a Tara. Tara tenía solo diez días cuando vino a vivir con nosotros. Grant y yo compartimos todas las alegrías y dolores de criar a otra hija y él la vio desde el principio. Fue hace ocho años y lo recuerdo con cariño. Amo a mis dos hijas y Grant es el aire que respiro. No puedo vivir sin él. Como regalo para él y nuestra familia, todavía quería revivir la experiencia del embarazo. Creo que quería ver la vida como la mostraban las mujeres embarazadas en la televisión, cuando están acostadas en la cama y el hombre que aman se acerca para frotarles la barriga y sentir a su bebé crecer por dentro. Quería que tomáramos clases de preparación para el parto y eligiéramos nombres juntas. Quería caminar por la ciudad con la barriga afuera para que todos los que nos miraran supieran que estaba embarazada de su hijo. Tal vez fue mi recuerdo de lo mal y avergonzada que me sentí cuando estaba embarazada de Marie. Tal vez fue el hecho de que Tara y yo compartimos la experiencia de la manera que yo quería, pero solo después de que ella naciera. Para mí esto era solo la mitad de lo que quería. Demonios, podría tener 100 hijos con Grant si él quisiera. Estaría embarazada todo el tiempo. Quizás estaba un poco loco. En retrospectiva, ahora me doy cuenta de que no estaba un poco loco. Fui muy egoísta. Le dije a mi mamá que estaba cansada y que quería dormir un poco. Empezó a echar a la gente de la habitación. Después de que se fueron, alcancé la mesa al lado de la cama y sentí un dolor tan intenso que casi pierdo el conocimiento. Jadeando de dolor, mi madre regresó y me golpeó en el brazo. Bonnie, ¿quieres ir a casa? Ella me ladró. Si te rompes los puntos, Brandy podría irse a casa antes que tú. ¿Qué estás buscando? Para mi teléfono, dije. Necesito llamar a Grant. Ella no dijo nada, solo me pasó el teléfono. Presioné un botón y mi BlackBerry llamó al iPhone de Grant. Nuestros teléfonos fueron configurados para conectarse autópticamente. Cada uno de nosotros tenía un tono de llamada diferente en el teléfono del otro, por lo que sabíamos cuando llamaba el otro. No habían necesidad de mirar la pantalla, incluso si Grant descartara las llamadas, mi tono de llamada le hizo saber que era yo. Sonó el teléfono y, al segundo timbre, saltó el buzón de voz. Eso me dijo exactamente lo molesto que estaba Grant. En circunstancias normales, el teléfono de Grant solo saltaría al correo de voz después del cuarto timbre. Esto significó que Grant envió manualmente mi llamada al correo de voz para rechazarme. No quería hablar conmigo. Fingí hablar con él para confundir a mi madre. No quería que ella supiera que estábamos teniendo problemas. Ella me miró sonriendo y cuando colgué, me besó en la frente y me dijo que me fuera a la cama. Cuando se dio vuelta y salió de la habitación, me miró. ¿Por qué Grant no volvió aquí? Ella preguntó. Mi madre también estaba en el club de fans de Grant. UM, no se sentía bien, dije. Y la enfermera probablemente le dijo que, dado que Brandy tuvo algunas complicaciones en el parto, no quería correr el riesgo de infectarla. Bueno, eso es estúpido. ¿Por qué? Yo pregunté. Creo que es fantástico que ya quiera tener cuidado con su nueva hija. Bueno, recuerda, Brandy tuvo que ser operada anoche, comenzó mi mamá. Grant donó sangre y le dijo al médico que se asegurara de que su sangre solo llegara a su hija. Si estar cerca de él podría enfermarla, ¿no sería lo mismo si ella recibiera su sangre? Me sorprendieron las palabras de mi madre. No estaba seguro de que tan ciertas eran sus palabras. No sabía si recibir sangre de alguien resfriado podría provocar un resfriado o algo así. Pero en ese momento, me di cuenta de que existía la posibilidad de que todo mi cuerpo se resfriara. El castillo de Naipes podría derrumbarse. En realidad, continuó mi madre, fue después de que Grant habló nuevamente con el médico esta mañana que salió corriendo de aquí. Tuve que hacer que mi madre saliera de la habitación antes de que colapsara y comenzara a sollozar. Mamá, ¿puedes pedirle a Brenda que venga cuando te vayas? Yo dije, realmente necesito hablar con ella sobre algo. Mi mamá parecía desconcertada. Estoy seguro de que ella sabía que algo estaba pasando, pero simplemente asintió con la cabeza y salió de la habitación. Tuve que tener mucho cuidado mientras corría en el estado emocional y psicológico en el que me encontraba. Realmente no presté mucha atención a dónde iba o en qué superficie estaba corriendo. La carrera por senderos es diferente a la carrera en pista o en carretera, la superficie cambia y es diferente cada vez que corres sobre ella. Deberías preocuparte mucho más por la lluvia. No se trata solo de mojarse, la lluvia puede desestabilizar fácilmente la superficie para correr. De todos modos, seguí moviéndome a buen ritmo, tratando de olvidarme de mis problemas con la música y correr. Siempre configuro mi iPod en modo aleatorio, de esta manera, podría dejar que iTunes lo llenara con una selección aleatoria de música y reproduciría canciones al azar. Es como tener una lista de reproducción diferente cada vez que corro, mi música era tan aleatoria como el suelo por el que corría. Sin embargo, de alguna manera, especialmente ese día, me di cuenta de que no existen las coincidencias. Quizás todo lo que hagamos ya esté planeado. Tal vez había una conciencia divina o un ser superior sentado allí en una nube y riéndose de mí. Probablemente él o ella decidió que yo ya había tenido suficiente suerte en la vida, así que era hora de ponerme a prueba. De alguna manera, en toda esta aleatoriedad, mi iPod logró reproducir la canción menos aleatoria de todo el maldito universo. Escuché a Amile, la diosa gótica terrenal de la depresión, cantar sobre mi relación especial. De hecho, estaba seguro de que Amile nunca había oído hablar de mí, pero así lo parecía. Casi todas las canciones tienen un final, triste, pero esta parece encajar perfectamente en mi depresión particular. Quería que estuvieras conmigo durante tanto tiempo, que ni siquiera sé por qué, cantó ahora a Amile sobre una cacofonía de guitarras y baterías. La canción Forever es la maldición del público. Desde el primer segundo que conocí a Bonnie, la amé y quise pasar el resto de mi vida con ella. Pero en ese momento, no solo habíamos terminado. Era difícil para mí entender por qué la amaba. Ella fue la que dudó de nosotros, tal vez porque ya la habían quemado una vez. Ella simplemente no quería darme ni siquiera una oportunidad. Me tomó dos semanas acosándola constantemente para lograr que saliera conmigo. Dos minutos después de nuestra primera cita, tropezó. La atrapé y supimos que nunca más nos separaríamos. Por supuesto, ella afirma que sólo estaba tratando de tener éxito. A menudo le dije que casi no la atrapan. Estaba a punto de renunciar a ella y salir con otra persona. Como mencioné antes, éramos completamente opuestos. Yo era muy popular en la escuela secundaria y la universidad. Practicaba deportes y salía con una multitud a la que le encantaba la fiesta. Siempre tuve la opción de elegir chicas con las que salir, pero establecí como regla nunca conformarme con una sola chica. Sólo quería divertirme. No estaba preparado ni dispuesto a comprometerme en una relación con ninguna mujer en particular. Simplemente, había demasiadas cosas a las que tendría que renunciar si estuviera atado. Había muchas chicas que pensaban que me iban a atrapar. Nadie lo logró. Lo intentaron todo, porristas, vecinas, artistas, modelos, nerds. Todos tomaron sus fotos y todos fallaron. Sabía que algún día, tal vez cuando cumpliera 50 años, sentaría cabeza, pero no mucho antes. Era como esa canción de una de esas malditas películas de Elvis que mi abuela solía hacerme ver con ella. Necesitaba vivir para poder hacer algo. Bonnie, por otro lado, estaba aún más corrupta mentalmente que yo. Tenía miedo o simplemente no quería aceptar nada. Y ni siquiera fue a la universidad inmediatamente después de terminar la escuela. Entró en un monasterio para hacerse monja. Se entrenó y sirvió hasta los 23 o 24 años antes de tomar sus votos perpetuos. Decidió echar otra mirada al mundo fuera del monasterio. Se tomó tres meses de descanso y alquiló un pequeño apartamento. Conoció a un chico suave. Inmediatamente se volvió loca con la noche. Sus palabras no son mías. Después de que se cansó del primer chico, o él se cansó de ella, hubo otro, luego otro, y un día, ella se despertó y descubrió que estaba embarazada. Fue una experiencia aleccionadora para ella. Miró su vida y simplemente lloró. Su vida estaba lejos de lo que quería. Fue entonces cuando regresó con sus padres. Después del nacimiento de Marie, aceptó un trabajo como camarera para mantenerse a sí misma y a Marie. Y luego renunció a los hombres por el resto de su vida. Por eso me costó tanto conseguir que ella tuviera una cita conmigo. En ese momento de su vida, Bonnie se dedicó a darle a Marie la mejor vida posible. No había lugar para el amor, el romance y especialmente para los hombres en su vida. Nuestra primera cita no fue una escapada mágica y costosa que costó miles de dólares. La llevé a ver una de las primeras películas y luego fuimos a tomar un helado. Creo que el trato se cerró para mí cuando ella resbaló accidentalmente y la atrapé. Debido a esto, nuestras caras estaban muy juntas y nuestras miradas se encontraron. Fue mágico para mí, vi mi futuro con ella. Entonces me di cuenta de que ella era la mujer a la que podía dedicarme. Muchas veces decía cosas como, la que más amo, que suena muy cursi, pero ella. Dijo que vio a sus hijos en mis ojos. Sí, hijos, es plural, y en ese momento yo no tenía ninguno, pero ella solo tenía uno. El primer encuentro con Marie fue aterrador. Sabía que cualquier futuro que tuviera con Bonnie dependía de Marie. Se suponía que íbamos a ir al parque en nuestra primera cita, a la que llevamos a Marie, pero Bonnie todavía quería dejarme boquiabierto. Quizás este también sea un buen momento para divertirse. Bonnie no es una supermodelo flaca y abandonada con piernas de cinco pies de altura. Bonnie es muy hermosa, pero tiene un poco de sobrepeso. Ella no es gorda ni enorme, ella simplemente no es delgada. Tiene piernas grandes, un trasero grande y pechos enormes. No la cambiaría por todo el dinero del mundo. Me encanta acurrucarme contra sus muslos grandes y suaves cuando dormimos. De todos modos, volvamos a la fecha. Estaba más nervioso por conocer a Marie que por conocer a los padres de Bonnie. Después de que Bonnie nos presentó, sonreí y la niña se acercó a mí y me miró. Ella sonrió y comenzó a hablar rápidamente. Hola, mi nombre es Marie. Tengo tres años, dijo, y todo esto se fusionó en un solo flujo de palabras. Se detuvo y levantó cuatro dedos, mostrándome que tenía tres años. ¿Sabes jugar algún juego? ¿Qué pasa con Jax? Me encanta jugar Jax, pero no soy muy buena en eso, dijo. Recordé que las chicas de mi zona jugaban a Jax, pero nunca lo intenté, me encogí de hombros y ella saltó de nuevo. Está bien, no te preocupes por eso. Yo te enseñaré, le dije. Ella rápidamente salió corriendo de la habitación. Bonnie debió haber escuchado sus pasos y haber entrado corriendo a la sala medio desnuda, su blusa todavía estaba abierta y vi sus senos cubiertos de sostén por primera vez. Me quedé inmóvil. Lo que me enojó fue la expresión de su rostro. ¿Qué hiciste con ella? Ella chasqueó. Tal vez deberías irte, esto no funcionará. Realmente quería estar cerca de ella. Por otro lado, la ira de Bonnie le hacía más difícil respirar y su pecho agitado me estaba pasando factura. Abrí la puerta y me preparé para salir. Yo, lamento mucho que te sientas así, dije. Pensé que teníamos algo especial. Yo también, dijo de repente. Marie reapareció con una pequeña maleta. Ella me miró y luego volvió a mirar a su madre. ¿A dónde vas? Ella preguntó. Pensé que íbamos a jugar a las Jotas. Tengo que enseñarte cómo hacer esto. Debería haber traído las tomas. No puedes jugar sin ellos. Me agarró la mano y me empujó hacia la puerta. Luego miró a su madre. ¿Mamá, lo hiciste volver a casa? No, cariño, yo también quiero que él se quede, dijo Bonnie. Entonces notó que su camisa estaba desabrochada y comenzó a abotonársela. A partir de entonces los tres fuimos inseparables. Nos casamos y unos años más tarde adoptamos a otra niña. Cada día amaba más a Bonnie y también amaba a mis hijas. No pensé que mi vida podría mejorar hasta hace unos nueve meses, cuando Bonnie me dijo que estaba embarazada. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional probablemente escucharon nuestros gritos ese día. No es que amáramos menos a nuestras hijas, pero ambos realmente lo queríamos y pensamos que tendríamos que prescindir de ello. Ya sabía que Bonnie tenía fuertes sentimientos sobre cómo quería que se desarrollara el embarazo. Me preocupaba si podría estar a la altura de sus expectativas. Las fantasías románticas de muchas mujeres giran en torno a la poesía, un viaje a París o un evento romántico elegante. Para mi Bonnie, lo más romántico, erótico y sensual que pueden hacer dos personas es tener un hijo juntos. A menudo se escucha el dicho de que cuando dos personas se aman, sus almas se fusionan. Para Bonnie, la máxima expresión del amor es tener un hijo con el hombre que amas. Tenía antojos en todo el vientre, salía corriendo en mitad de la noche a comprar pepinillos y comía helado todos los días. Ella se hizo más grande y más feliz. También se volvió aún más amorosa, si eso fuera posible. También tuve que asegurarle que los pocos kilos que había ganado solo la hacían más atractiva para mí. Tuve que desarrollar una especie de radar para determinar exactamente qué necesitaba oír y cuando necesitaba oírlo. Como dije, ayer tuvo que ser el momento más feliz de mi vida, aparte del día en que Bonnie me dijo por primera vez que me amaba y el día que aceptó casarse conmigo. Pero toda la felicidad que me produjo usar camisetas tontas y repartir cigarros de chicle a todos los que conocí ayer palideció en comparación con la desesperación que sentí cuando un médico con exceso de trabajo dijo esas tres terribles palabras. Como mencioné, llegué al hospital muy temprano, me desperté después de dos horas de sueño, luego me di una ducha rápida y me puse jeans y mi ridícula camiseta. Cuando llegué al hospital le pregunté al médico si necesitaba dar más sangre. Me dijo que estaban bien, pero que si necesitaban sangre sería mejor que viniera de su madre o de su padre biológico, su padre biológico, pensé. ¿Quién diablos era yo? Al ver mi reacción, el médico se dio cuenta de que había cometido un error. Se disculpó varias veces y se dio cuenta de que tal vez se había expuesto a una demanda. De repente, la habitación se hizo mucho más pequeña y me resultaba difícil respirar. Tenía todos estos pensamientos encontrados corriendo por mi cabeza. ¿Por qué no era yo el padre biológico del niño? Espera, ¿se suponía que yo era él? Yo no era el padre biológico de Marie. Yo no era el padre biológico de Tara. Entonces, ¿se suponía que yo sería el padre de Bray? María no es mía. Tara no es mía. Ahora resulta que Brandy tampoco es mío. Y obviamente, cuando se trataba de Bonnie, ella tampoco era mía. Definitivamente se estaba acostando con otra persona y lo sabía. Después de 11 años de matrimonio, ella sabía lo que yo sentía por ella. Entonces, estoy seguro de que ella sabía lo que me haría. Probablemente también sabía que Brandy no era mía. Entonces, además de hacer trampa, ella también me estaba engañando deliberadamente. Ninguno de ellos era mío. ¿Tengo algo propio? Necesitaba salir y tomar un poco de aire fresco. Rápidamente pasé junto a un grupo de amigos que querían desearme suerte. Aunque no fue su culpa, simplemente no pude manejarlos en ese momento. Solo necesitaba salir de esta habitación antes de que las paredes que se cerraban a mi alrededor me aplastaran. La enfermera me dijo que mi esposa acababa de despertarse y preguntaba por mí. Al mismo tiempo, varios de nuestros amigos y Brenda, la hermana de Bonnie, dieron la estúpida camiseta y empezaron a llamarme papá. Era como si estuviera encerrada en una habitación llena de gente que irónicamente me llamaba papá y se reía de mí. Realmente no era el padre de nadie. Yo era solo una broma. Dondequiera que mirara, había otra cara sonriente que me llamaba papá. Era como un episodio de The Twilight Zone. Entonces se acercó la enfermera y dijo con voz muy insistente, papá, tu esposa tiene muchas ganas de verte ahora. Dijo que necesita un beso. Oye, será mejor que no te vayas, dijo alguien. Eso es lo que empezó todo esto en primer lugar. Papá, debí quedar noqueado temporalmente porque todo lo que decían parecía llegar a mí en cámara lenta. Sus voces sonaban distorsionadas y anormalmente profundas, y todo lo que decían, a pesar de su inocencia, estaba lleno de sarcasmo. Papá, papá, tu esposa quiere verte. Papá, más besos para ti, papá. Estos eran mi familia y amigos, pero de repente los odiaba a todos y cada uno de ellos. Si pudiera presionar un botón y detonar una bomba en ese momento, el hospital sería ahora mismo un cráter humeante en medio de la ciudad. Vete al infierno. Grité con todas mis fuerzas. Todos en la sala se detuvieron y me miraron fijamente. Aparte de los pitidos de las máquinas y los ordenadores, reinaba un silencio de muerte. Lo siguiente que recuerdo fue arrancar el auto en el estacionamiento y escuchar el sonido de neumáticos destrozándose mientras salía de allí, perdido en mis pensamientos. De regreso al sendero, corrí cada vez más rápido sobre el terreno irregular, con solo el triste llanto de Amy Lee como compañero. Brenda Franklin entró en la habitación y se paró junto a la cama de su hermana. A primera vista, las dos hermanas no podrían ser más diferentes. De hecho, las diferencias eran aún mayores. Criadas con valores similares, uno esperaría que las hermanas compartieran personalidades y valores similares, pero este no es el caso. Cuando Bonnie ingresó a un convento a los 20 años, Brenda se convirtió en modelo. Bonnie era voluptuosa o fornida, dependiendo de lo generoso que fueras. Brenda era muy delgada, como lo requería su carrera. Bonnie podría ir de compras y la mayoría de la gente ni siquiera recordaría haberla visto. Los jefes del personal casi se caen del cuello tratando de vislumbrar a Brenda. Bonnie se volvió loca con un íntimo tras salir del convento. Brenda experimentó durante la universidad y consideraba la intimidad como una función más del cuerpo humano. Ella no escapó de esto y no fue tras él, aunque no tuvo reparos en intentar conseguir un encargo más lucrativo de vez en cuando. Las ocasiones en las que lo hizo fueron pocas y espaciadas. Bonnie amaba a los niños y quería tantos. Brenda se hizo ligar las trompas cuando tenía 22 años, no quería arriesgar su carrera ni su sustento por un embarazo no deseado. La desgracia de su hermana era extremadamente significativa para ella. Bonnie amaba a su marido más de lo que podía expresar con palabras. Brenda nunca había sentido nada parecido a lo que Bonnie dijo. Bonnie estaba segura de que Brenda solo necesitaba conocer al hombre adecuado en las circunstancias adecuadas. A veces hacía todo lo posible para arreglar a su hermana, Brenda rechazaba con mucha gentileza los intentos de matrimonio de su hermana. Que cuando estuviera lista, el hombre adecuado estaría cerca. Brenda miró a su hermana acostada en la cama del hospital, ella sacudió su cabeza. Toda esa tontería de que las madres jóvenes lucieran radiantes era pura tontería. Bonnie lucía terrible, su cabello estaba por todos lados, no tenía maquillaje y parecía que estaba a punto de llorar. Había varias tuberías bombeando. Dios sabe qué combinación de químicos en sus venas. No había manera de que Brenda estuviera pasando por todo esto solo para darle al mundo otra boca que alimentar. Y, sin embargo, su hermana, incluso después del nacimiento del niño, debería haber engordado veinte. Tuvo mucha suerte de que Grant la amaba porque le llevó meses perder peso. Oye, hermana, querías verme, ella dijo. Necesito un gran favor, dijo Bonnie. Está bien, dijo Brenda. Necesito que vayas a la casa y hables con Grant. Bonnie comenzó, pero ¿no vendrá aquí de todos modos? Preguntó Brenda. Bren, hice algo muy estúpido y muy malo. Lo hice por la mejor razón, lo hice por Grant. Pero no creo que él lo tome de esa manera, dijo Bonnie, con los ojos llenos de lágrimas. Y ella empezó a llorar. Dijo esto, confiada en que solo su hermana lo sabría. Está bien, cierra el suministro de agua, yo iré, dijo Brenda. Ver llorar a su hermana la hizo sentir incómoda. Brenda no era una mujer muy emocional. ¿Qué quieres que le diga? Solo pídele que me llame o que venga a verme, rogó Bonnie. Dile que lo amo y que podemos superar esto. Cometí un error, Brenda sacudió la cabeza y salió de la habitación. Esta fue una de las razones por las que nunca intentó entablar ningún tipo de relación, era simplemente demasiado trabajo. Fueron semanas y meses de sufrimiento para compensar unos días o minutos de felicidad. Fue una buena carrera, a mis hijas les encantaría saber que vi un ciervo. También vi muchas ardillas de diferentes colores, algunas ardillas listadas, un mapache y una mofeta, de las cuales me mantuve alejado mientras arrastraba mi cuerpo de regreso a casa, que sorprendentemente ya no me parecía un hogar. Estaba cansado, pero era un cansancio agradable. Me di cuenta de que inconscientemente había estado tratando de agotarme hasta el punto en que estaba demasiado cansada para sentarme y pensar en lo que Bonnie nos había hecho, no solo a mí. Su acción cambió a toda nuestra familia. Pensé en cómo mientras estaba en el hospital, incluso pensé que Marie no era mi hija. Eso fue lo más insidioso de todo. La mayoría de nosotros hoy en día estamos lo suficientemente iluminados como para engañarnos a nosotros mismos con pensamientos. Todos creemos que no juzgamos a nuestros amigos ni a nadie por su color de piel, nacionalidad o edad. Nos consideramos por encima de todo esto, creemos que todo esto pertenece al pasado y son simplemente restos de una era menos ilustrada. Luego, en un ataque de ira, gritamos la palabra n o llamamos a alguien con otro insulto étnico, y nos vemos obligados a tomar una visión aún más seria de nosotros mismos. Al mismo tiempo, todos nuestros amigos están utilizando nuestro arrebato para etiquetarnos y, al mismo tiempo, ensalzarse ante sus propios ojos porque ahora son moralmente superiores a nosotros hasta que eso les sucede a ellos. Durante los últimos once años, Marie ha sido mi hija, ella lleva mi apellido. Pero en un ataque de ira, al menos en mi pensamiento, decidí o me di cuenta de que ella no era mía. Si ella no es mía, ¿de quién es hija? Si cuentas las horas, no hay ninguna persona en el planeta, incluida Bonnie, que haya pasado más tiempo con Marie que yo. Con mucho gusto moriría por ella. ¿Importa que su padre nunca la haya conocido y probablemente no podría distinguirla entre un grupo de chicas de su edad si su vida dependiera de ello? ¿Qué pasa con Tara? ¿Es ella más mía que Marie? ¿Por qué Bonnie y yo la adoptamos juntos? Y ahora la bebé Brandy. Si ninguno de los demás es mi hijo biológico, ¿por qué ya la odio tanto cuando hace apenas 24 horas estaba tan dispuesto a amarla? De hecho, la amaba. En las primeras horas de su vida hasta que supe que ella y yo fuimos víctimas de la traición de su madre. ¿Qué pasa con Bonnie? Ella me habló de sus días salvajes. Obviamente, lo que habíamos hecho no significaba nada para ella. Probablemente simplemente estaba aburrida y necesitaba más entretenimiento. Ella decidió que podía hacerlo de forma paralela mientras yo trabajaba lo más duro que podía para apoyarla. La cagó y volvió a quedar embarazada, no hay problema, esta vez ya tenía un idiota que la cuidaba. Todas estas tonterías sobre cómo finalmente tuvimos suerte y lo maravilloso y hermoso que fue, sólo para que ella pueda obligarme a criar al hijo de otra persona. Todos los días, cuando llevaba mi quinto lugar al trabajo, probablemente estaban acostados en mi cama riéndose de mí. La pregunta más importante era, ¿qué iba a hacer al respecto? No podía seguir casado con Bonnie, aunque la amaba con todo mi corazón. Fue imposible arreglarlo. La peor parte fue lo que les haría a mis hijas. En el mejor de los casos, destruiría a la familia. Repasé todos los diferentes escenarios en mi cabeza mientras abría una cerveza y me sentaba en mi terraza. Lo que más quería era divorciarme de este tramposo y conseguir de algún modo la custodia de mis hijas. Sufriría por un tiempo, pero eventualmente podría olvidar a Bonnie. No estaba seguro de que las chicas lo hicieran. Llegaría un momento en que necesitarían una influencia femenina en sus vidas. Incluso si me volviera a casar, la persona con la que me casara se sentiría profundamente ofendida por la audacia de intentar reemplazar a su madre. La segunda posibilidad era aún peor para mí y exactamente la misma para las niñas. Si me divorciaba de Bonnie y ella obtenía la custodia, solo podría ver a mis niñas los fines de semana y días festivos. Tal vez los vería en algún evento escolar o fiesta de cumpleaños, sería un infierno. Simplemente no sería suficiente. Este camino también traería complicaciones. Vivirían con la nueva pareja de Bonnie. También serían sus hermanastras, así que después de un tiempo, cuando iba a recogerlas o les llevaba regalos, las cosas se ponían incómodas. Sería difícil para ellos entender mis declaraciones de que ella tenía su propio padre. Odié esta versión. Finalmente, la mejor solución a corto plazo para mis hijas sería si pudiera vivir con ello. Simplemente no tenía la capacidad de aceptar o amar a este niño. Podría sentarme con Bonnie y explicarle que no quería tener nada que ver con ella ni con su hija, pero que podíamos permanecer juntas y pretender ser una familia por el bien de mis hijas. Cuando fueran mayores y pudieran entender lo que estaba pasando, pudimos reconsiderar la situación. Esto significaría un contacto diario con Bonnie y su bebé. Este niño, sin que sea culpa suya, sería un recordatorio constante de que Bonnie destruyó a nuestra familia. Entonces, esta decisión sería la peor para mí, pero también sería la mayor recompensa porque podría ver a mis hijas todos los días, verlas crecer y estar ahí para guiarlas en la vida. Por supuesto, habría que hacer cambios. Podríamos decirles a las niñas que tener un bebé provocó algo de esto. Papá duerme en la habitación de invitados o en el sótano porque mamá necesita estar cerca del bebé. Podría haber funcionado, pero no había manera de que renunciara a mi dormitorio. Bonnie podía dormir en el sótano. La ayudaría a mover algunos muebles allí, pero ese sería el final de mi participación. También continuaría manteniendo la casa limpia y preparando las comidas. Seguiría apoyándonos. Le abriría una cuenta de ahorros para que cuando todo esto terminara tuviera algo de dinero para empezar una nueva vida. Tendría que continuar con esta farsa durante 10 años. En términos generales, no es tan largo, solo 120 meses o 520 semanas. Podría ser más fácil pensar en 3.650 días. Pero si eso significara pasar sus días con mis hijas, podría hacer esto por ellas. Por supuesto, no habría ninguna relación más que la de ser padres compartidos de Bonnie. Sin intimidad, sin abrazos, sin regalos, no quería comunicarme con ella. Toc, toc, toc. Maldita sea, ¿quién diablos estaba tocando mi maldita valla? Crucé el patio y abrí la puerta. La hermana de Bonnie, Brenda, estaba parada allí. Hola, Grant, sonrió. Quiero decir que ella sonrió cálidamente, pero, bueno, tal vez si vivieras por encima del círculo polar ártico, podrías llamar cálida a esta sonrisa. En cualquier otro lugar, su sonrisa habría sido considerada gélida como el infierno. Sabía que ella no quería decir nada con eso, ella era simplemente Brenda. La agarré y la abracé como de costumbre. Ella simplemente se quedó allí y me dejó, no me devolvió el abrazo. Fue como abrazar a uno de esos muñecos de peluche. Maniquíes o una muñeca inflable. Bonnie quiere que la llames, dijo. Ella me pidió que te dijera que te ama y cometió un error. Ella dice que ustedes pueden superar esto. Luego se quedó allí, como si se supusiera que yo debía enviarle un mensaje o algo así. Fue incómodo, los dos nos quedamos allí y no dijimos nada. Finalmente, ella rompió el silencio. Probablemente habló porque estaba aburrida y quería hacer otra cosa. ¿No quieres darme algo que decirle? Ella preguntó. ¿O no vas a llamarla? No yo dije. No, esta es la respuesta a lo que ella preguntó. Ambos, dije. No tengo nada que decirle. Periodo. Esto llevó a otro periodo incómodo en el que ella se quedó allí y no dijo nada. Quería decir algo estúpido, estúpido como, hace buen tiempo, pero no lo hice. Entonces tuvo que hablar de nuevo. Mira, Grant, no necesitas hablar ni nada, ella preguntó. Por la expresión de su rostro me di cuenta de que solo estaba pidiendo ser educada, pero en realidad no quería estar allí ni ser parte de ello. No, no hables, dije. Bueno, dijo Brenda de todos modos, el médico la dejará irse a casa mañana. Entonces podrás hablar con ella, ¿verdad? Está bien, ahora podemos hablar, espeté. Dile que no intente volver a mi maldita casa. No la quiero a ella ni a su bebé aquí. Puede mudarse con tus padres. Brenda saltó hacia atrás. Creo que mi tono y el calor de mi voz la sorprendieron. U.M., Grant, ¿qué está pasando? Tú y mi hermana estáis enamorados y todo. ¿Por qué no puede volver a casa? Pídele que te lo explique, espeté. Pero, Grant, ella no puede quedarse con sus padres. Mamá y papá ahora están con María y Tara. No hay suficiente espacio para ellos, el recién nacido y Bonnie. Ustedes lo descubrirán, dije. Mis hijas siempre pueden irse a casa o quedarse con tus padres. Bonnie podría mudarse contigo, o puede mudarse con tus padres si las niñas regresan a casa. Intentaré decirle eso, dijo Brenda. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. En el último segundo antes de cerrar la puerta, ella me miró y dijo, no sé qué hizo mi hermana, pero sé que te quiere mucho. Cerré la puerta con llave y volví a beber. Aproximadamente media hora después, sonó mi iPhone. Tenía unas tres cervezas dentro, así que si bien no estaba borracho, tampoco estaba en la mejor forma. Respondí, Grant, porque no puedo ir a casa, preguntó Bonnie entre lágrimas. Necesitamos resolver esto. No puedo ser feliz sin ti. Sé que no lo entiendes si te sientes muy herido y enojado, pero, ¿qué estás haciendo? Grité al teléfono. Te aburriste, así que fuiste y tuviste intimidad con un chico para divertirte. No, dijo ella. Lo hice por nosotros. Estaba impresionado. Claramente se ha vuelto loca. No tenía palabras. No pude encontrar una sola palabra para que todo tuviera sentido. Este era nuestro sueño, dijo, y fue maravilloso. Bonnie comenzó a llorar y a sollozar en el teléfono. Acabo de colgar. Después de un rato, volvió a llamar. Esta vez mi cerebro estaba funcionando, así que no respondí. Un par de horas más tarde, el teléfono volvió a sonar. Miré mi identificador de llamadas y vi que no era el número de Bonnie, era el número de teléfono de la casa de sus padres. Respondí porque no quería ser grosero con sus padres. Nunca me trataron mal, así que no era necesario que lo hicieran. Papá, tengo una pregunta para ti, dijo Marie. Hola, angelito, dije, a pesar de mi necesidad de estar deprimida y enojada. Nunca podría desquitarme con ella. Esa voz malvada en el fondo de mi mente terminó la frase por mí, incluso si ella no es mía. Si estás en casa, ¿por qué estoy atrapado aquí con mis abuelos? Ella preguntó. No me molestó estar aquí mientras tú estabas en el hospital con tu mamá, pero necesito estar contigo. Ven a buscarme, ángel. Me encantaría, dije, y no mentí, pero tomé un par de cervezas, así que no debería conducir, especialmente con mi bebé en el auto. Oh, papá, se rió, ya no soy tu bebé. Ahora soy tu adolescente. Tengo 14 años, Marie. Siempre serás mi bebé, le dije. No importa lo que pase ni lo que digan. Antes de que pudiera responder, escuché otra voz de fondo. Papá, soy tu bebé, dijo Tara. Brandy puede ser el bebé de mamá y yo puedo ser tuyo ya que Marie ya es mayor. No podía dejar de reír. Entonces el padre de Bonnie se puso al teléfono. Grant, ¿qué está pasando? Bonnie ha estado llorando todo el día y sé que por eso no apareciste en el hospital. Ella no quiere decirme qué es, pero sea lo que sea, ustedes dos necesitan hablar. Nada sucede sin hablar. Tiene toda la razón, señor, le dije. Pasaré por el hospital mañana y hablaré con ella. ¿No vas a traerla a casa? preguntó. Es posible, pero poco probable, dije. A la mañana siguiente, temprano en la mañana, fui al hospital. Me recibieron con aplausos. Varias personas me dijeron que estaban seguras de que regresaría. Los ignoré a todos. Varias enfermeras me habían dicho que habían visto muchos casos de ansiedad paternal. Entré a la habitación de Bonnie y me quedé en la puerta durante unos segundos antes de que ella me notara. La enfermera desconectó los tubos y electrodos que la conectaban a las máquinas de monitoreo y le dio medicamentos y analgésicos. Cuando me vio, su rostro se iluminó y me tendió la mano. Todo en mí quería ir hacia ella y abrazarla, pero no lo hice. La enfermera le advirtió porque casi le arranca una de las agujas que tenía en el brazo. Esperé unos momentos y luego la enfermera salió de la habitación. ¿Puedes venir y sentarte a mi lado? Dijo Bonnie con tristeza. Tal vez debería cerrar la puerta con llave. Su voz se volvió más áspera. Antes de comenzar con esto, necesito preguntarte algo. ¿Por qué le mentiste a tu hija anoche? Ella dijo. No pensé que debería traerla a casa sin tu consentimiento, dije. Grant, cuando no quería que ella jugara voleibol, la inscribiste de todos modos. No me preguntaste nada cuando te pregunté al respecto. ¿Recuerdas lo que dijiste? Negué con la cabeza, aunque lo recordaba. Me dijiste que ella realmente quería jugar y no tenías que pedirme permiso para inscribir a tu propia hija en algo, dijo bruscamente. Pero ahora, como cometí un error realmente estúpido que no es tan malo como crees, de repente tienes que pedirme permiso solo para dejarla volver a casa y estar con el padre que ama y extraña. No soy su padre, soy su padre, dije. Dios, tengo tanta suerte de no poder levantarme ahora, dijo. Lo juro, por mucho que quisiera que me abrazaras, te habría abofeteado primero. Eres su papá y su papá y su papá y todos esos otros nombres estúpidos para el hombre que la crió y la ama. No, no dejes que tu estúpido ego lastime a nuestra hija, Grant. Yo soy la que la cagó, no ella, dijo. Entonces, ¿puedo llevarlas a ella y a Tara a casa? Yo pregunté. Por supuesto que puedes, tonto. Nunca tuvimos la intención de hacer lo contrario, dijo. Te pertenecen. Bueno, eso debería facilitar las cosas para tus padres, dije. Por supuesto que lo es, sonrió. Tus hijas probablemente las estaban volviendo locas. Ahora tendrán algo de paz y privacidad. Sabes que todavía lo están haciendo, ¿verdad? Yo pregunté. ¿Cómo van a tener privacidad o tranquilidad con un niño que grita y llora? ¿Recuerdas que los niños hacen esto con frecuencia, Grant? Ella preguntó. Bueno, Brenda me dijo que tus padres no tienen suficiente espacio en la casa para ti, tu bebé y las niñas. Entonces, si me llevo a las chicas conmigo hasta que decidamos qué vamos a hacer, no debería ser un problema, ¿verdad? Parecía un globo que acababa de perder todo el aire. ¿Qué quieres decir con hasta que resolvamos esto? Ella preguntó. Estás haciendo que parezca que existe la posibilidad de que no lo hagamos. ¿Y qué diablos quieres decir con mi hija, Grant? Por favor, no te desquites con una niña inocente. Ella es nuestra hija. Desde el primer segundo que estuve embarazada estuviste ahí, tanto para mí como para ella. ¿Le hablaste todos los días mientras estaba en mi vientre y ahora quieres dejarla? ¿Me frotaste la barriga, sentiste su patada? ¿Le contaste todo sobre nosotros, nuestra familia y todo lo que íbamos a hacer y ahora, de repente, no eres su padre? Esto es una tontería, Grant. Bonnie intentó sentarse en la cama. La escuché, pero permanecí impasible. ¿No lo entiendes, querida? Fue el mejor embarazo de mi vida. Fue muy romántico. Esto nos acercó aún más y serás el padre perfecto. Por eso todo empezó desde el principio. Era todo lo que quería. Para nosotros. Fue todo lo que soñé. De repente, todo quedó claro. Estaba convencido de que Bonnie había vuelto a su antiguo comportamiento salvaje. Pensé que todo esto era un error terrible. Mi teoría era que ella salió a buscar una noche porque yo no le alcanzaba y quedó embarazada. Pero, de hecho, fue aún peor. En mi mente, la odiaba a ella y a su hijo porque ambos me recordaban mi inferioridad. Lo que podía darle claramente no era suficiente. Esto fue mucho peor. La mujer que amaba se entregó con el único propósito de quedar embarazada, tener un hijo con otro hombre y convencerme de que el niño era mío. Su hijo no fue un accidente provocado por negligencia o mala suerte. Esta fue una traición planeada. Me dolía aún más el corazón, aunque no creía que fuera posible. Mis ojos se llenaron de lágrimas y tuve que alejarme de ella. ¿Lo entiendes? No, ella preguntó. ¿Lo ves ahora, no? Quería, no, necesitaba que tuviéramos un hijo juntos, Grant. Te amo tanto que tenía que compartir esto contigo. Y por mucho que quisiera que fuera nuestro hijo, simplemente no fue así. No sucedió. Soñé que hacíamos el amor y quedábamos embarazadas de ti. Recé por ello, lo ansiaba. Quería que hiciéramos todo lo que hicimos mientras estaba embarazada. El tuyo, como los demás, nadie lo sabrá jamás. Sí, dije lentamente. Intenté controlar la ira en mi voz y hablar más bajo. Nadie sabrá jamás que la mujer que tontamente pensé que me amaba tanto como yo la amaba a ella se entregó a una fantasía egoísta. Nadie sabrá jamás que nuestras hijas y nuestra vida juntos no eran lo suficientemente buenas para ti. No sabrán que no fui suficiente para ti. Probablemente no sabrán que me rompiste el corazón. Pero maldita sea, sabrán que esta farsa ha terminado. Sabrán que tenía al menos algo de orgullo. Lo sabrán porque nos vamos a separar. No, no lo haremos, ella gritó. Noté caras en la ventana de la puerta. Nunca nos separaremos, Grant. Te amo. Fue solo íntimo y solo sucedió dos veces. Odio a este tipo. No me gustó, pero era necesario. Hice esto por nosotros y nuestro hijo. Esa hora estaremos bien. No, Bonnie. Ya nos estaba yendo bien. Tuvimos una vida maravillosa, tú, yo y nuestras hijas. Los amaba a todos más de lo que podía expresar con palabras. Pero arruinaste todo, dije. Cuando llegué aquí por primera vez, tenía tres planes. Tenía tres maneras de sacarnos de este lío en el que nos metiste. No sabía cuál elegir, así que quería discutirlas contigo. Juntos, decidiría cuál elegir. Pero ahora estoy de vuelta en el punto de partida. Hay algo mal contigo. No puedo tomar ninguna decisión contigo. ¿Cuáles eran tus planes? Preguntó en voz baja. Nos vamos a divorciar y yo obtendré la custodia, dije. ¿Estás loco? Ella preguntó. No, no quería la custodia de su hijo, le dije. Solo quería los otros dos. ¿Qué hay de mí? Ella preguntó. ¿Quién tendrá la custodia de mí? Ni siquiera pensé en eso, dije. No me importa. Supuse que terminarías con tu enorme y poderoso amante. No quiero estar con él. No me agrada. Él no me ama y ya está casado. Es uno de esos tipos que simplemente usa a las mujeres. Pero esta vez, lo usé a él, dijo Bonnie. Ella me miró con ojos suplicantes. Oímos girar la llave en la cerradura, pero la puerta no se abrió. ¿Son mejores los otros planes? Reprimente no me gusta este, preguntó. No me gusta nada en lo que no estemos juntos. Nos vamos a divorciar y tú obtendrás la custodia, dije. Pagaré una pensión alimenticia para dos personas que consideraba mías, pero sin una pensión alimenticia para sustentarte a ti, tu amante puede sustentarte. Recibiré el máximo derecho posible para ver a mis hijos. Esto es aún peor, dijo. Sí, pasaría más tiempo con las chicas, pero no seré feliz sin ti. Y Marie me habría odiado para siempre por alejarte de ella. Todo parecería que fue mi culpa. Tara también me odiaría. Y Brandy estaría confundido. Su mirada me dijo que quería escuchar el último plan. El último plan era fingir que todavía estábamos casados por el bien de las niñas, dije. Ella se animó e incluso sonrió un poco. Podría vivir con esto por un tiempo, dijo. ¿Podrías vivir con esto durante diez años? Yo pregunté. Diablos, sí, dijo. Este plan me brinda la mejor oportunidad de salvar a mi familia. Y te conozco, Grant. Tarde o temprano me perdonarás y amarás a Brandy de la misma manera que amas a los demás. Sé lo que estás pensando, Bonnie, respondí bruscamente. Y esto no sucederá. En primer lugar, te dije que este sería un matrimonio falso. Solo lo haremos para las chicas. No dormiremos juntos ni pasaremos una noche. Iba a construir una habitación. En el sótano para ti y tu bebé. Simplemente pretenderíamos tener una vida normal para que los niños pudieran tener una buena vida, pero no habrá ninguna relación entre nosotros. Ella quedó atónita. En ese momento elegí diez años no porque quisiera darle tiempo a los hombres entre nosotros. No existimos. Elegí diez años porque Tara se irá a la universidad y es posible que tomemos caminos separados. Esto no se trata de nosotros, se trata de mis hijas, bueno, de aquellas que considero mías. Una cosa más, la casa estará cerrada. No puedes traer a tus amantes allí, y cuando esté listo para empezar a salir, tampoco traeré a nadie allí, dije. Lo has entendido todo mal, Grant, sollozó. Todo lo que dijiste está simplemente mal. Te amo tanto que la idea de no poder tocarte o besarte me duele. Y aunque no lo sabes, tú también me amas. Podría tenerte de nuevo en mi cama. En menos de una semana no tengo, no necesito y no quiero tener ningún amante más que tú. En diez años nunca me he acostado con nadie más que tú. Solo quería que compartiéramos algo y lo hice de la manera equivocada. Estamos casados, Grant. Siempre estaremos juntos. No quiero tener intimidad con nadie más que contigo, y tu gran plan de diez años parece pasar por alto el hecho de que Brandy solo tendrá diez años cuando nos dejes. Ella también lo estará. Es muy joven para entender por qué te perdió. Ella es tu hija, Grant. Fue concebida pensando en ti y la amarás tanto como a los otros dos. No, dije bruscamente. No a todas estas tonterías. Mi voz se hizo más fuerte y un par de cabezas se asomaron por la puerta abierta. En este momento, ya no me importa. No voy a conectarme con tu hija. Ella me recuerda demasiado lo que tuve y lo que perdí. No me importa si ella se da cuenta de que me ha perdido después de diez años. Años o diez siglos, porque ya no soy su padre, ya no te amo, Bonnie. Parecía como si la hubiera golpeado y empezó a sollozar. Nos hiciste esto con todos tus juegos. Quemaste todo el amor que tenía por ti. No creo que alguna vez me hayas amado realmente. Si me amaras, intentarías ver esto desde mi lado. No hagas esto en absoluto. Incluso si decidimos intentar esta tontería fingida, no estoy segura de cuánto tiempo podré estar cerca de ti. Y no me tiento tan fácilmente como crees. Solía ser fácil para ti porque te amaba, me gustaba. Estar contigo. Este ya no es el caso. Olvídate de todo este matrimonio falso. Solicitaré el divorcio el lunes por la mañana. Salí de la habitación y pasé junto a varias caras sorprendidas. El padre de Bonnie me siguió. Grant, detente, gritó. No me detuve, pero reduje la velocidad para que pudiera alcanzarme nuevamente. Es respeto. ¿Qué diablos está pasando? Preguntó. Para entonces, estábamos fuera del hospital y él se sentó conmigo en un banco en el estacionamiento. Me entregó un pañuelo y se dio la vuelta mientras yo me secaba las lágrimas. Grant, debes dejarnos ayudarte a ti y a Bonnie a arreglar esto, dijo. Algo ha estado mal entre Bonnie y tú en los últimos días. Estoy seguro de que tiene algo que ver con el nuevo bebé, ¿verdad? Asentí. Escuché algunos, dijo. Eres la persona más tolerante que he conocido. Mis dos nietas te aman y tú las amas. Tu relación con Marie es extraordinaria. Si fuera posible reescribir mentalmente el código genético de una persona, el de ella coincidiría con el tuyo, Grant. Te ama mucho. ¿Por qué gritabas por la hija de Bonnie? Los instintos paternales de Bonnie parecen estar funcionando mal. Comencé. Como dijiste, amo a Marie como a mi propia hija. La mayoría de las veces olvido que ella no es mía. Creo que a veces ella también lo olvida. No importa. La amo a ella y a Tara como si fueran mías. Entré en esta relación con los ojos abiertos. Elegí conscientemente amarlos a ambos, pero eso no fue suficiente para Bonnie. Quería tanto tener otro bebé que salió y tuvo intimidad con un chico solo para quedar embarazada. Parece que esto no fue un hecho aislado. No estoy seguro de creerle que solo sucedió unas cuantas veces. No sé si puedo confiar en ella en absoluto. Ella lo planeó todo, salir, tener intimidad sin protección con un chico o chicos que probablemente ni siquiera conocía. ¿Quién sabe qué enfermedades podría haber traído a casa y haber seguido haciendo esto hasta quedar embarazada y luego fingir que, he aquí, vamos a tener un bebé juntos? Ella me hizo experimentar todas las cosas que ella siempre quiso, todas las cosas que se perdió cuando estaba embarazada de Marie y me atraparon. Si no fuera por el médico con exceso de trabajo, nunca lo habría sabido. Ella me habría dejado vivir el resto de mi vida sin saberlo mientras ella y su amante se reían de mí. Su rostro adquirió una expresión de sorpresa. No podía creer que su hija fuera capaz de hacer esto. No voy a seguir su plan, dije. Una cosa es seguir el juego sin saberlo, pero ahora que lo sé, me siento como George Jetson y solo quiero alejarme de este ciclo loco. ¿Qué es lo que quieres hacer? preguntó. Buscaré el divorcio, le dije. Su rostro se volvió aún más sombrío. No era joven y demasiadas conmociones de ese tipo tal vez no hubieran sido buenas para él. Bonnie me dijo que podía llevar a las niñas a casa, dije. Si quieres confirmar esto con ella, por mí está bien. No, hijo, dijo. Si van a romper, estoy seguro de que ambos querrán pasar el mayor tiempo posible con ellos. Esto también les facilitará las cosas. Le dije. No tienes suficiente espacio en tu casa para mis hijas, Bonnie y su bebé. Él simplemente asintió. Pero hay más espacio en tu casa, dijo. Podrían caber todos cómodamente. Ah, ya. Por eso te quedaste en esa casa grande y antigua que te dejaron tus padres. Después de casarte con Bonnie, siempre supiste que Bonnie y tú querían una casa llena de niños, ¿verdad? Es verdad, señor, dije, pero no creo que me sienta cómodo viviendo bajo el mismo techo que Bonnie y su bebé. Usted y Mary siempre son bienvenidos a visitarnos. No es necesario que lo hagan. Llama con anticipación o algo así. Puedes venir a recoger a las niñas y llevarlas con su madre y su media hermana. Espero que todos podamos seguir siendo amigos. Me alegra que cuides de Bonnie. No quiero que le pase nada malo. Simplemente me lastimó demasiado y ya no puedo estar con ella. ¿No crees que esto sea temporal, verdad? Preguntó. No, señor, dije. Y cuando hable con ella, recuérdele que aceptar el divorcio es lo mejor para ella. Estoy buscando un divorcio rápido y fácil. Registraré diferencias irreconciliables para evitar la vergüenza de ambas partes. Pagaré tanto manutención de los hijos según sea necesario para mis hijas, además de proporcionar todo lo demás que necesiten. Sin embargo, no pagaré la manutención de los hijos de Bonnie ni ninguna manutención para ella. Me niego a pagarle por romperme el corazón y destruir a nuestra familia. Cuidar de ella. También puedes recordarle que no importa lo enojado que esté, ella ya admitió que fue a algún lugar y quedó embarazada intencionalmente y trató de conectarme con el hijo de otro hombre. Esto es un fraude. Podría ser procesada por esto, podría incluso ser suficiente para darme la custodia de mis hijas y ganarle un descanso de la cárcel. Aún así me divorciaré, pero obtendré condiciones mucho mejores. Intento ser cortés al respecto por el bien de mis hijas. Se trata de María y Tara, dije. Quiero que tengan una vida mejor. Si tenemos que divorciarnos, quiero que les afecte lo menos posible. Tienen varios amigos cuyos padres no están juntos, así que se adaptarán. Simplemente no quiero ser difícil para ellos. Los siguientes días fueron difíciles para todos. Las cosas fueron un torbellino de actividad. Al día siguiente, Bonnie regresó a la casa de sus padres. Llevé a las niñas a verla, pero no entré. No pudieron quedarse mucho tiempo. Porque Bonnie tuvo que ir al hospital para estar con Brandy. Los médicos no dejaron que Brandy regresara a casa durante un par de días más. Bonnie siguió llamándome y rogándome que hablara con ella. Ella envió a sus padres individualmente o juntos para hablar con ella. Por extraño que parezca, fue la impasible Brenda la que estuvo más cerca de comprenderlo. Una noche, cuando las niñas dormían y Bonnie dijo que no podía soportar estar más lejos de mí, convenció a Brenda para que la llevara a la casa. Llamó fuerte a la puerta y trató de que la dejara entrar. La llamé al móvil y le dije que las niñas estaban durmiendo y que las despertaría. Haciéndose la tonta, esto no mejorará sus posibilidades de obtener la custodia, le dije. Ella me dijo que si salía y hablaba con ella durante dos minutos, se iría. Solo necesitaba escuchar el sonido de mi voz. Estuve de acuerdo. Salí al porche y vi a Bonnie y su hermana Brenda sentadas en sillas de jardín en nuestro porche. Había cuatro sillas donde a veces nos sentábamos con los niños. Creo que ella esperaba que yo me sentara en una de las sillas. Hola, Brenda, dije sonriendo. Luego me volví hacia mi esposa. Muy lentamente dejé que mi sonrisa se desvaneciera y mi rostro cambiara hasta que mostró la ira y el disgusto que sentía hacia ella. Quería que ella viera todo. Los cambios en mi expresión facial. Luego, con la voz más fría que pude reunir, dije, tienes dos minutos. ¿Cómo están las niñas? Ella preguntó. Están bien, dije. Le conté lo que hicimos ese día y ella sonrió. Siempre supe que serías un gran padre, dijo. Creo que por eso me resulta tan difícil. Creo que no estabas en el hospital para visitar a tu otra hija que no está muy bien. Ella también te necesita y su madre te necesita más que nunca. Maldita sea, dije. El tiempo vuela cuando escuchas tonterías. Se te acabó el tiempo. Si empiezas a llamar a mi puerta otra vez, llamaré a la policía. Ella extendió la mano para agarrarme. Entiende que te amo. Te ruego que me perdones y me des otra oportunidad. Dale una oportunidad a Brandy. Cuando comencé a cerrar la puerta, escuché a Brenda decirle, déjalo en paz, Bonnie. ¿No has hecho lo suficiente? Él también está sufriendo y nada de esto fue culpa suya. Tú lo hiciste todo. Bonnie le espetó a su hermana. Cállate, Brenda. Él es mío y siempre será mío. Deberías estar de mi lado. Ya sé que cometí un error. Ahora necesito arreglar esto y lo intentaré. Quizás tú no entiendes esto porque nunca has amado a nadie, pero no dejaré que se divorcie de mí. Eso no sucederá. Me hubiera gustado haber prestado más atención a esto. Tal vez las cosas podrían haber sido diferentes. A la mañana siguiente, me desperté y preparé el desayuno para mis hijas antes de llevarlas a la escuela. Era algo común que todavía hacía todos los días. Cocinar el desayuno era inusual, pero llevarlas a la escuela no lo era. Estaban muy emocionadas. Brandy volverá a casa hoy, papá, dijo Marie. Genial, Ángel, dije en voz baja. Traté de mantener la ira fuera de mi voz para que mi hija no pensara que estaba dirigida a ella. Recuerda las reglas, papá, dijo Tara mientras nos acercábamos a su escuela. ¿Cuáles son las reglas, cariño? Yo pregunté. María es demasiado mayor para ser tu bebé ahora, ella es solo una niña. Yo soy tu bebé y Brandy es el bebé de mamá, dijo Tara. ¿Qué te parece nuestra primera parte de la historia de hoy? En mi opinión, el marido es una víctima absoluta. ¿Cuál es tu opinión? Escríbela en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.